Música Queridos amigos, nos vinimos hasta la zona norte, nos vinimos a Monteverde, donde Fitoquín preparó un taller especial para todos los agricultores y encargados de esta zona, acompañado de Luis Comte Galofré, él es encargado de desarrollo de negocios para América Latina por FMS. FMS es una empresa multinacional que trabajamos focalizados en la segmentación de los negocios y dentro de esta segmentación entra en la línea de los productos nutricionales especiales de nuestra compañía y en el marco de esta línea de productos es donde nace la alianza con Fitoquín, el hecho de encontrar un distribuidor, un partner local para toda Bolivia que tenga un clarísimo foco en esta línea de negocio, en la cual llevamos prácticamente dos años trabajando junto con ellos y prácticamente un año que hemos empezado a hacer nuestro desarrollo comercial, quiero decir que antes de llegar a empezar a lanzar estos productos ha habido una fase de estudio y de análisis del mercado de las necesidades del país. En este momento nosotros en Bolivia hemos hecho una subsegmentación de productos, una con un claro foco a los cultivos como la soja, como el maíz, que tiene una importancia estratégica en el país, pero también sin olvidarnos de todas aquellas zonas en que los cultivos hortícolas y frutícolas también son importantes. Nuestro amplísimo conocimiento del producto que estamos manejando nos permite hacer una recomendación en el punto clave que el agricultor le va a dar un mejor resultado, una mejor efectividad en su utilización. ¿Cuál es la ventaja? Nosotros somos una empresa que como le dije estamos en 73 países del mundo y no nos jugamos nuestro prestigio, no nos jugamos el buen nombre y el valor de marca de la empresa FMC queriendo presionar simplemente para vender nuestros productos. Creemos que estos productos son de una buena calidad, que se apliquen en el momento y que evidentemente estamos muy comprometidos con el rendimiento y con la eficiencia económica que va a obtener el agricultor con nuestros productos. Sergio Areca en la gerencia general de Fito King ahora también trayendo tecnología a través de FMC con expertos Sergio que nos visitan en la zona norte. Cuarta vez que vine aquí él ya conoce bastante lo que es la zona norte la zona este nos ayudó a hacer algunos trabajos de desarrollo para ver qué productos podíamos posicionar en el mercado y ver diferentes zonas y para empezar a ver qué productos realmente pueden darle alguna competitiva más a la cultiva de la soya. son productos muy buenos con una tecnología inglesa tiene un sistema diferente a los demás productos y no solo también son los productos también son los posicionamientos de los productos y para eso se necesita personas ingenieros colaboradores que realmente sepan de lo que están hablando y te recomienden bien el producto para que dé la respuesta que necesitamos. Mariola Isolí muy conocida por todos ustedes encargada de desarrollo ahora de los productos de Fitoquín yo sobre todo estoy en lo que es la zona norte y lo que es los valles haciendo ensayos con los diferentes productos desde tratamiento de semillas hasta los productos que hemos tenido como el calcio para uno como agrónomo que es el que lleva una nueva opción al agricultor es muy satisfactorio ver que la opción que le está dando está dando buenos resultados digamos hemos arrancado con unas 80 hectáreas de inicio con 3.900 kilogramos por hectárea de soya la verdad que más allá del tema delizante esto viene de un conjunto de manejo que viene de preparación de suelo fertilización un buen stand de planta manejo tanto de enfermedades como de plaga y bueno y desde luego repitiendo complementa el tema de fertilización de maestro terrible responsable de desarrollo del negocio es la administración del producto que tenemos en FMC en la mayoría de interés personal no perdón si consumen ee presentales productos que no 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 Gracias por ver el video.